Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Gerardo Flores, soy conductor de La Revancha aquí en Radio Capital. De los seis años que está cumpliendo esta emisora, yo estoy casi, casi tres. Y son tres años plenos de trabajo, de felicidad, de dicha, y muy orgulloso de pertenecer a esta empresa realmente, sabiendo que tenemos el reconocimiento del público, de los deportistas, de los dirigentes, de los entrenadores, y por supuesto, que usted, con su audiencia, de alguna manera avala todo lo que decimos. Que sean seis, y seis, y seis, y seis, y seis más, por siempre. Feliz día, Radio Capital.